Muy buenas noches. Bueno, yo creo que hemos llegado al punto de la locura, de la desfachatez, de que alguien se le ha ido directamente la pinza. Con todo esto de la muerte del afroamericano George Floyd, a manos de un policía blanco en Minneapolis, bueno, pues se ha desatado una ola, pero una ola de tontería. O sea, porque lo que algunos llaman racismo ya lo están convirtiendo poco menos que en una causa general. Pero es que están revisando absolutamente todo. A verles ha dado por tirar estatuas porque dicen que eran de personajes históricos racistas. Pero es que la última es acojonante, con todos mis respetos. Pero es que quieren coger y han querido cargarse, eliminar la película de lo que el viento se llevó. ¿Por qué dicen que es racista? ¿Por qué dicen que fomenta el racismo? Bueno, 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 bueno. Yo, de verdad, sinceramente creo que hemos perdido el norte. O sea, al final la plataforma HBO ha tenido que reponer la película, pero con una nota explicativa, hablando de que era un contexto histórico. Pero ¿qué demonios hay que explicarles? ¿Qué demonios hay que explicar aquí? ¿Nos hay nada que explicar? Bueno, vamos a ver. Vamos a empezar a coger también, a hacer revisionismo de las películas. Entonces, bueno, como empecemos a hacer revisionismo de todas las obras de arte, pues vamos, racismo podemos encontrar a tutiplén. De verdad, si insisto, esto me parece auténticamente delectable. Pero en fin, esto es la sociedad, esto es la globalización que tenemos, que está produciendo, como le doy yo, auténticos disparates, pero vamos, en cadena. Muy buenas noches y que tengan ustedes un muy feliz descanso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!